La disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Japón hace historia, quedando en primer lugar en el grupo más competitivo y complicado que se le haya tocado a Japón en su historia mundialista. Venciendo así a los ex campeones mundiales, España, y a cuatro veces campeón mundial, Alemania. Pero no es la primera vez que Japón pasa a octavos, pues ya lo había hecho en 2002, donde nuevamente quedó primero, habiendo superado a Bélgica, que quedó segundo. También llegó en 2010 y 2018, para que ahora de manera consecutiva pise firmemente en Qatar 2022. Pero todos estos resultados no son simplemente suerte de fútbol, sino corresponden a un gran proyecto a largo plazo que Japón se ha planteado. Pues acaso tú sabías que Japón se ha propuesto ser campeón mundial, ni nada más ni nada menos que en el año 2092? Pues todo esto y más te lo contaré a continuación. Yo soy Érico y empecemos. Para un país cuya tradición futbolística no es proverbial, como sí lo es en las principales potencias de Sudamérica y Europa, el trabajo a conciencia y a largo plazo es mucho más necesario que allí donde la naturaleza y la cultura muchas veces son suficientes. En Japón lo saben muy bien y por eso elaboraron un ambicioso plan que aspira a llegar a su punto cúlmine, con la conquista de la Copa del Mundo alrededor del año 2092, un centenario después de la creación de la J-League, que corresponde a ser la Liga Profesional de Fútbol Japonesa. ¿Pero cómo es que el fútbol llegó a un país tan peculiar como lo es Japón? Pues te explico. El fútbol que llegó a finales del siglo XIX al imperio del sol naciente nunca gozó de la popularidad del béisbol o del sumo, que sí son deportes nacionales, pero sí ha tenido pequeños éxitos que invitaban a pensar en la posibilidad de un porvenir venturoso, que se vio mucho más claro en la década del 90. Una honrosa participación en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, la creación de la primera liga nacional de equipos amateurs, más tarde semi-amateur en 1965, y la medalla de bronce alcanzada en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Fueron presagios de un boom en Japón. Sin embargo, la popularidad bajó en los 70 y el desinterés se impuso. El fútbol se estancó hasta ese mágico 1992. Pero, ¿qué pasó en este año? El puntapié inicial. Y es que más allá de que la creación de la Liga de Fútbol Profesional de Japón, conocida como J-League y del suceso internacional de la serie Captain Tsubasa, o Supercampeones, como se le conoce en América Latina, hubo un factor clave que alentó todavía más el boom del fútbol en el país del sol naciente. Fue el primer título de la selección local en la Copa Asiática. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis para mencionar que la serie Supercampeones, o Captain Tsubasa, fue un factor inesperado pero determinante y fundamental para la instalación de fútbol en Japón. Pues este específicamente ya creaba la idea en los niños que la selección japonesa podría lograr grandes triunfos. Y ya en 1992, Japón fue anfitrión de la Copa Asiática, una competición en la que los samuráis azules apenas habían trascendido en su historia, por lo que la décima edición era la oportunidad para dar un paso adelante y darle un impulso a la incipiente liga local que arrancaría al año siguiente. Japón arrancó con dos empates sin goles ante Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, por lo que se jugaba todas sus opciones contra Irán. Y cuando la igualdad parecía firmada, apareció el todavía joven Kazuyoshi Miura para darle a los samuráis su primera clasificación a una ronda final del torneo. Y ya en semifinales, Japón superó por 3-2 a China para plantarse por primera vez en un partido definitorio por un título continental. El rival era Arabia Saudita, por entonces bicampeón de Asia y amplio favorito al trofeo. Sin embargo, el equipo del neerlandés Hands Off se impuso con gol de Takuya Takagi y desató la fiesta en un estadio del gran arco de Hiroshima, colmado por 60.000 espectadores, ideas y herramientas. El gran impulso llegó y ahora lo que se vino fue la tan esperada profesionalización que precisaba el fútbol nipón. Para ello, la federación japonesa impuso reglas estrictas. Los clubes participarían de manera independiente de la empresa que los patrocinaba, ya que la Japan Soccer League, antecesora de la flamante J-League, estaba conformada por clubes vinculados a empresas. Otro siguiente requisito era tener un estadio con aforo para más de 15.000 espectadores, seguido de contar con el apoyo financiero de empresas locales y disputar partidos en otras ciudades si era necesario. Aparte, la JFA logró que la J-League fuese transmitida por la TV pública japonesa, otro detalle que ayudó a incrementar la popularidad del fútbol. Y de esta manera, los japoneses nos demuestran su destacada inteligencia para tomar decisiones de la mejor manera posible y darle paso así al fútbol japonés. Y luego de haberse planteado los requisitos ya mencionados, lo que sucedería sería la llegada de varios futbolistas de renombre, claramente extranjeros, como el brasileño Zico, el inglés Gary Lineker, el argentino Ramón Díaz y el alemán Pierre Litvarski, entre otros de este tiempo, que elevaron el nivel de competitividad de la nueva J-League, que fue un total boom en sus inicios con una media de asistencia de 20.000 espectadores. También ayudó a incrementar los clubes participantes, de 12 a 14 y luego 18, y el hecho de que cada equipo apostó por traer a un refuerzo estrella del extranjero. Sin duda, todos los clubes de fútbol, además de ser rivales, se encontraban encaminados por un objetivo común, la cual era la mejoría de la liga japonesa, que posteriormente traería los frutos de una selección japonesa mucho más rica y competitiva. Sin duda alguna, las ligas de diferentes países, como la sudamericana, deberían poner tal atención en el proyecto de Japón. Ya volviendo al tema, todo iba viento en popa en la J-League, hasta que en 1997, una crisis financiera generó un impacto muy fuerte en Asia y en Japón, lo que provocó que la economía nipona entrara en una recesión que se extendió hasta los primeros años de los 2000. La crisis golpeó la liga japonesa y los clubes empezaron a tener problemas para afrontar los sueldos millonarios de sus extranjeros, mientras las empresas patrocinadoras redireccionaron su dinero para paliar el desastre económico. El descenso de asistencias en los estadios provocó también que muchas instituciones quedaran al borde de la bancarrota. Pero como caracteriza a Japón y a su cultura, de toda crisis se saca un aprendizaje, quien de la JFA fue a hacer que los clubes no dependieran en exceso de las empresas patrocinadoras, considerando que la crisis económica llevó a un par de clubes a la bancarrota y a otros los dejó al filo del precipicio. Así fue como surgió Japón 2092, un proyecto de la federación en el que el objetivo es tener un centenar de clubes profesionales para el año en que se cumplirá el centenario de la J-League. Sin duda, un objetivo bastante ambicioso si hablamos de un centenar de clubes profesionales. Sin embargo, para Japón, el cielo no es el límite. En ese sentido, la JFA impulsó a que los clubes desarrollen un bico en lo más estrecho con unas comunidades y con las pequeñas empresas locales, para así no depender en exceso de las grandes empresas. Además, y lo más importante, se obligó a los clubes a fomentar el trabajo en divisiones menores y trabajar en conjunto con las academias de formación. El siguiente paso fue la creación de un torneo de segunda división en 1999 y posteriormente en 2014 se creó la tercera división, la J-3 League, el torneo de tercera división que requería el fútbol nipón, el cual ya cuenta con más de 50 clubes profesionales a lo largo del país. Lo más significativo llegó de la mano de otra iniciativa de la JFA, la creación de una selección local que se nutre de sus clubes y de sus academias de formación. Muchos de esos futbolistas primero se desempeñan en este combinado y luego son fichados por clubes de exterior. Y ya para el Mundial de Francia de 1998, los cupos se ampliaron para Asia y Japón. Pudo clasificarse tras imponerse a Irán en los playoffs. Desde aquella copa, los samuráis azules han sido infaltables en las copas del mundo, demostrando así su hegemonía futbolística en Asia. Pero ahora precisan dar un paso más adelante, pues como cualquier japonés y seguidor de esta maravillosa filosofía, uno se encuentra comprometido con la mejora continua, el gran llamado Kaizen, que ha permitido que Japón logre sobrevivir a catastróficos eventos históricos, como las bombas de Yoshima y Nagasaki, y lograr recuperarse a tal nivel y velocidad para convertirse nuevamente en una potencia mundial y tecnológica. Y en el fútbol no sería distinto. Japón estaba dispuesto a dar un paso adelante y romper con irregularidad llamativa la alternancia entre eliminaciones en primera fase y en octavos de final. Será curiosamente, es en Qatar donde encararon el mayor reto de su historia al tener que compartir grupo con dos potencias futbolísticas como lo son Alemania y España, además de la siempre competitiva y milagrosa Costa Rica. Pero ya conocemos el resultado. Ante todo pronóstico, la selección de Japón hace valer el título de los supercampeones y queda como primero en esta fase del grupo, sin duda la más competitiva que se le haya asignado alguna vez al país del sol naciente. Y es así que casi 30 años después, la selección nipona logra la oportunidad histórica de redimirse y acercarse cada vez más a ese objetivo de ser campeón del mundo alrededor o antes del 2092. Muy bien, esa fue la historia de cómo el gran país de Japón que no goza de talentos futbolísticos, pero sí de la disciplina, se ha planteado grandes retos y a través de la historia, con disciplina y paciencia, los ha logrado superar. Dándonos así una valiosa lección que todos los grandes objetivos se logran con paciencia, disciplina y con objetivos a largo plazo. Muy diferente a lo que viene a ser la cultura occidental que anda en busca de objetivos instantáneos y de corto. Sin embargo, Japón nos demuestra una vez más su paso firme y compromiso para llegar a destacar sobre el resto y ser campeón alrededor o antes del 2092. Yo soy Érico y estaré gustoso de leer tu opinión con respecto a este proyecto. Recuerda darle like y suscribirte si has llegado hasta aquí para apoyar al canal. Nos vemos en una próxima.